Hoy en este vídeo te quiero contar cómo fue una reciente experiencia que tuve en la que una importante marca de insumos fotográficos me contactó con la intención de auspiciar uno de mis vídeos. Lo que en un principio me pareció algo fantástico y dentro de todo algo que algún día me gustaría alcanzar terminó siendo una lección sobre negociación en donde las cosas no salieron como estaban previstas. ¿Por qué? Bueno, es lo que te voy a contar aquí y de repente en una de esas te sirve para tus propios emprendimientos. Buenas, ¿cómo estamos? Acá Nicolás, un gran entusiasta de la fotografía y todas sus aristas. A todos nosotros que nos gusta la fotografía y usualmente exponemos nuestro material dentro de las redes sociales en algún punto solemos recibir propuestas de negocio. No obstante, muchas veces las tenemos que descartar porque son simples tonterías como podría ser la propuesta de inflar nuestros números de seguidores en redes sociales a costa de pagar un precio metálico. Y estos hábiles infladores de seguidores se basan en redes de bots para arruinar nuestras redes sociales. Y luego, cuando somos penalizados por esta práctica, no hay a quién acudir para que nos ayude a corregir este error. Entre tanta propuesta de índole similar, un día resulta que nos llega un email con un mensaje más acertado y ajustado de repente a lo que nosotros estamos esperando. Hola, somos la marca de Insumos X y estamos interesados en hacer negocios contigo. ¿Te interesa? Bueno, acá las cosas parece que finalmente comienzan a ponerse interesantes. Aquellos anhelos que teníamos de crecimiento de repente parecen que comienzan a dar su fruto. No obstante, y más que entusiasmo, lo que se produce en mí es toda una cadena de pensamientos negativos acerca de que si este mensaje en ese email no era más que una especie de gancho para perjudicarme de alguna forma. Pues sí, señores, este fue el comienzo de toda una odisea que viví entre mensajes que iban y venían para tratar de ponernos de acuerdo y comenzar a crear algo. Y vean a continuación cuál fue el resultado. Si bien en mi vida la fotografía ha sido un hobby, a medida fue pasando el tiempo, esta cada vez ha ido cobrando más importancia. Y por suerte, al tener una firme base del conocimiento sobre el mundo de la informática, a raíz de que mi profesión es el desarrollo de software, digamos que siempre ha estado al tanto de los posibles métodos de estafa virtuales que existen. En el caso de YouTube, concretamente, se da que muchos de estos canales comienzan a crecer de forma pequeña y van ganando suscriptores a medida pasa el tiempo. Y a la larga se vuelven un fuerte atractivo para los estafadores. Hay una legión de piratas informáticos tratando de apoderarse de cuánto canal de YouTube exista. Para así poder pedir un rescate y que nos devuelvan la cuenta. O quizás otros fines como difundir algún tipo de criptomoneda en algún tipo de mercado. Y todos los procesos que tiene Google, la propietaria de YouTube, para poder contactarlos y pedir ayuda en el caso de que nos hackeen los canales, es casi nula. Es muy difícil que alguien que trabaje en Google escuche nuestros lamentos y explicaciones de cómo perdimos tontamente el canal. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir esto es estar al tanto de los métodos para evitar esto. Ahora, la pregunta puede ser, ¿cómo es posible que nos puedan robar una cuenta de YouTube de nuestro canal? ¿O lo que es lo mismo, una cuenta de Gmail? Pues es muy fácil. Para tener una cuenta de YouTube, se necesita tener asociada una cuenta de Gmail de Gmail. Si se apoderan de nuestra cuenta de Gmail, no solo pueden acceder a nuestra cuenta de YouTube, pueden acceder a nuestros archivos que tengamos en el Drive, a todo tipo de servicios que tengamos vinculados a Google. El procedimiento de robo realmente es muy sencillo. ¿Vieron cuando en el navegador de Internet nos ponemos en la página de Gmail y nos piden usuario o contraseña, que es nuestro correo de email, y la contraseña debajo, y la escribimos, apretamos enviar, y entramos, y accedemos? Bueno, pues atención, porque esto no solo se aplica a Gmail. Puede ocurrir con cualquier plataforma o servicio. Por ejemplo, la página de Facebook es igual, la de Instagram es igual, la de Outlook es igual, la de Microsoft, etc. Todo tipo de página web tiene este sistema de acceso, que de alguna forma lo que está haciendo es defender nuestra cuenta para que solo nosotros podamos entrar. Si alguien más tiene nuestro usuario y contraseña, podrían sencillamente acceder a nuestros archivos, a nuestros correos, a nuestra información personal. Todas estas páginas web, para que este sistema de acceso funcione, utilizan algo que se llama una cookie. Este es un pequeño archivo que contiene información, y queda almacenado en nuestro navegador de nuestra computadora. Durante el tiempo que esta cookie permanezca guardada en nuestro navegador, durante los siguientes días, semanas, o meses, el sistema de correo Gmail, Facebook, Microsoft Outlook, o el que sea, no nos va a volver a solicitar ingresar nuestro usuario y contraseña. Si yo hoy apago la computadora, la cierro, y al día de mañana la vuelvo a abrir, voy a estar otra vez autenticado dentro de la página web. O sea, no me está pidiendo el usuario y la contraseña. ¿Por qué? Porque usando esta cookie se está acordando o está sabiendo que soy el mismo usuario que estoy en el mismo equipo. Imagínense que si este sistema de cookie no existiera, esto se volvería una pesadilla. A cada rato habría que estar volviendo a poner nuestro usuario y contraseña para volver a acceder a nuestros correos. En la mañana, al mediodía, en la tarde, cerré la computadora, se bloqueó, volví a entrar, otra vez usuario y contraseña. Sería una cosa insoportable. Se podrán imaginar de esta forma lo importante que es para los sistemas y para las páginas web este sistema de cookies. Situación que es bien sabida por los hackers, los cuales saben que si ellos pudieran tener acceso a nuestro computador físico y acceder a esa cookie, ese archivito, sencillamente la página no volvería a pedirles la contraseña. Agarrando esa cookie y poniéndola en la computadora de ellos, simplemente el sistema omitiría el paso de autenticación y sencillamente podría entrar a Gmail, a Facebook, a Instagram, o lo que sea. Entonces, y dado que son muy inteligentes, han ido ideando sistemas para poder conseguir esa cookie que está en nuestro navegador y apoderarse y usarla para sus fines. Una vez que ellos consiguen ese archivo y acceden a nuestra cuenta, proceden a cambiar nuestro email de recuperación, proceden a cambiar nuestro teléfono de contacto, proceden a cambiar nuestra contraseña y simplemente no volvemos a tener acceso a nuestra cuenta de Gmail, YouTube o la que sea. La pregunta ahora que tú me podés hacer, pero Nicolás, ¿cómo es que ellos pueden acceder a nuestra máquina físicamente para poder robarnos ese archivo y usarlo en su beneficio? Pues bueno, esta fue mi sospecha al recibir un email de una conocida marca de insumos fotográficos que se querían poner en contacto conmigo, enviándome un mensaje que a mí realmente me pudiese parecer interesante es que abriría una puerta para lograr sus objetivos. Pues el modo operando que tienen estos hackers es comenzar a mandarnos email, mensajes sobre temas que podrían llamar nuestra atención. Entonces, logrado su objetivo de cazar nuestra atención y hablar de un supuesto negocio y trato de eventuales negociaciones, cuáles acuerdos, es que un día te mandan un archivo comprimido en un zip por un email donde adentro se encuentra un contrato supuestamente que hay que firmar en PDF y a que ustedes no saben qué pasa si yo le hago doble clic y abro ese archivo comprimido. Pues sí, se ejecuta un virus que lo que hace es copiarnos nuestras cookies del navegador y se las envía al hacker vía internet a donde esté ese encuentro. En fin, y de esta forma ustedes entenderán cuál es lo que pasa a continuación. Perdemos nuestras cuentas y acceso. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto del mundo de la ciberseguridad. Ojo con esos programas que descargamos, ojo con esas aplicaciones que no sabemos de dónde son, porque pueden hacer por atrás muchas cosas que realmente no tenemos idea. Y si, por ejemplo, llegamos a perder nuestros accesos a cosas muy importantes, recibos, fotos de nuestra familia, cosas que realmente valoramos, ahí sí nos vamos a lamentar. Por suerte, en este caso no fue la situación, pero preferí contárselos para que ustedes también estén al tanto de estas supuestas estafas que ocurren para así entre todos nos ayudamos un poquito más. Desde el día uno que recibiste email y yo sabiendo de este modo operanding que tienen estos piratas informáticos, comencé a tomar mis precauciones. Pude analizar la casilla de email desde dónde me estaban tratando de contactar. Es más, yo mandé un mensaje a la empresa, al contacto oficial de la empresa preguntando si esta persona que me estaba mandándose mensajes trabajaba para ello. Confirmadas y eliminadas mis sospechas, continué con las negociaciones. La propuesta era que ellos me mandaban un insumo, yo lo usaba en uno de mis videos, se lo mostraba a mi audiencia, les daba mis puntos de vista y de luego la audiencia decidía si lo compraba o no. O sea, es una manera habitual que se manejan todo este tipo de marca. Mandan sus productos para que alguien que tiene una supuesta audiencia pueda difundir el producto a otras personas. En ningún momento llegamos a hablar de dinero. Es más, yo creo que con mi poca audiencia que tengo en mi canal de YouTube no puedo salir a pedir dinero. Ahora, un intercambio por un insumo a cambio de un video me parece algo más justo. Bueno, la propuesta resumiendo era un producto a cambio de un video y algo que me pareció acorde y además también era algo relacionado con la fotografía algo que mi audiencia podría llegar a interesarle. Muchas veces llegan propuestas también de otras marcas y otros productos que nada tienen que ver. Teléfonos celulares, ropa de vestir y son esos mensajes que te llegan por Instagram y se piensa que vos vas a poner un post sobre una camiseta en una cuenta de fotografía que nada tiene que ver. O sea, ¿me explico? En este caso me proponen mostrar un producto que estaba directamente relacionado con la fotografía y ¡bárbaro! Dije, sí, vamos adelante. Además, a mí en lo personal este tipo de acuerdo me sirve. O sea, quizás ahora estoy ganando un insumo pero de repente esto me sirve para catapultar a otras compañías para contactarme a hacer otro tipo de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Les dije que sí, vamos adelante, vamos a hacer el video y ustedes envíenme el producto. Pero bueno, aquí comenzaron otros tipos de problemas. Ellos me dijeron que me iban a enviar por correo el producto postal y así yo podría hacer mi video. No obstante, yo les comuniqué que yo vivía en Uruguay y todos los productos que me envían por correo tienen que tributar el 60% del costo en su país de origen más otros tributos a duaneros. O sea, son gastos que hay que realizar. Y bueno, allí las cosas comenzaron a ponerse quizás un poco más turbias. Ellos no estaban dispuestos a pagar nada si yo no les hacía el video antes. O sea, yo me tenía que hacer cargo de los gastos de importación, hacer el video y luego ellos me retribuían el costo por medio de una transferencia electrónica, un pago por Paypal. Raro, ¿no? Mi contrapropuesta aquí fue que ellos se hicieran cargo del envío a través de una empresa de curia privada como puede ser DHL, FedEx u otra y ellos de su lado solventarían todos los costos y me llegaría el producto sin ningún problema. Bueno, esto tampoco les sirvió. La nueva contrapropuesta que me hicieron fue algo medio loco, ¿no? Que yo comprara el producto en Amazon, que me lo enviaron a mi país, que hiciera el video y después que el video está hecho que yo les mande a ellos la muestra del video funcionando que ellos recién ahí en ese momento me irían a hacer el pago por los costos asociados. De nuevo la historia de la transferencia electrónica por Paypal. ¿Acaso yo estoy equivocado o estamos todos locos? ¿No es lo mismo que me habían propuesto antes? Yo tengo que pagar de mi bolsillo los gastos de importación, tengo que idear un video, salir afuera, filmarlo, editarlo, publicarlo, algo que lleva tiempo y después de todo este proceso ver si ellos me van a retribuir el costo de ese insumo. Acá lo que más me preocupa a mí son las horas invertidas en todo esto. Hacer estos videos lleva tiempo, lleva dinero, son otras cosas importantes de tu vida que dejas de lado para poder estar enfrente de una cámara. ¿Y quién me iba de alguna manera a retribuir eso? A mí esto me parece una locura y no sé si todas las marcas del mundo se manejen de esta forma. En una de esas pienso que quizás más adelante cuando tenga más seguidores las cosas van a comenzar a manejarse de otra forma. Pero así en estos términos yo la verdad que no quiero hacer ningún tipo de trato con la marca de quien sea. Acá los beneficiados con mi video van a ser ellos los que van a generar ventas de su insumo. Yo por mi lado no voy a ganar nada más que un insumo que lo puedo comprar en Amazon por unos pocos dólares. En fin. Bueno, creo que cada uno tendrá su propio punto de vista acerca de esta situación pero a mí en particular no me parece nada justo. vean que curioso estoy filmando el video y miren la audiencia que tengo atrás pasa loco ¿estás de paseo? Muy bueno el objetivo de este relato que te acabo de contar es para que vos veas cómo se maneja para que tú también en una de esas si el día de mañana tenés que negociar con una marca de esta hagas valer tu trabajo y tu punto de vista y no tengas miedo a decir que no vas a ver que en el futuro cuando tu audiencia crezca un poco más estas marcas van a volver con mejores propuestas muchas gracias y nos vemos en el próximo video